El escritor Guillermo Barba invirtió alrededor de seis años en la investigación de María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio Barba y Bello Pereira, mejor conocida como La Güera Rodríguez, búsqueda que plasmó en su novela La Conspiradora. Leer La Conspiradora es leer toda la historia de la independencia de México, porque La Güera Rodríguez estuvo metida en toda ella. Y hay datos históricos ciertos, muy ciertos, absolutos, está cargado de muchos datos históricos y también de mucha ficción. Fue muy bella, pero fue muy ingeniosa, muy, muy ingeniosa, tenía dichos y ocurrencias que hacía impresionantes, era muy, muy ingeniosa, muy creativa y era muy inteligente, muy capaz. A diferencia de sus compañeras, este personaje en ningún momento dejó la causa hasta lograr que la independencia se consumara y, sin embargo, es menospreciada por la historia. Ultravaliente, es impresionante lo que hizo, la verdad. Cuando nos vamos dando cuenta de lo que hizo, sí fue. Y yo creo, lo digo, no quiero ponerme a competir, pero que está el mismo, para empezar está el mismo nivel de Vileo Navicario y de José Fuertes Domínguez. Y si nos ponemos a ver quién hizo más y quién logró más, yo sin duda diría que La Güera Rodríguez hizo más. Guillermo Barba aseguró que su intención era reconstruir a La Güera Rodríguez y presentarla como realmente había sido. El reconstruir y colocar a La Güera Rodríguez I en su lugar es también reconstruir y colocar a la mujer en el lugar que debe estar, donde su vida es muy privada y donde ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. Reconstruir a La Güera Rodríguez, presentarla como realmente había sido. Y para ellos tenía que soportarme en hechos reales. Si no, nadie me iba a creer. Entonces tuve que informarme muchísimo. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Caroline González, Notimex.